Es considerada como la fiesta más alegre del Perú. Miles de personas llegaron hasta la explanada de Capacñán para ser parte del inicio de los carnavales en Cajamarca. En este lugar todos bailaron al ritmo de la variada música. Este carnaval es la fiesta más alegre del Perú. Todos invitadísimos para compartir. Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar en Cajamarca. Me encanta esta fiesta. ¿Y la primera vez que vienes a esta fiesta? No, no, no. Ya venía con otra oportunidad. Pero esta está mucho mejor organizada que el año pasado. Mucho mejor. Turistas nacionales y extranjeros llegaron hasta la región para gozar del tradicional año carnavalón. En el día de su ingreso triunfal a la ciudad, este personaje central del carnaval es representado por un muñeco. Como parte de la fiesta, pobladores de todas las edades recorrieron las calles con pintura, talco y serpentinas. En el carnaval de Cajamarca destacan sus personajes emblemáticos, la música y las danzas que expresan el sentir de la población local y que se contagia a los visitantes nacionales y extranjeros. Este domingo continuará la fiesta con el concurso de patrullas y comparsas donde los barrios lucirán sus coloridos trajes y usted podrá disfrutarlo a través de la señal de TV Perú. Se espera que más de 100.000 personas sean parte del carnaval de Cajamarca 2024, lo que finaliza el 14 de febrero con el entierro del Ño Carnavalón. Peruanos y extranjeros ya reservaron hoteles para poder celebrar a lo grande esta festividad. Y lo que estamos apreciando hace solo segundos es un recuento de lo que ha ocurrido en Cajamarca el día de ayer, ¿no? Con toda la festividad en la esplanada del Capacñán, ¿no? Un centro turístico ya considerado desde los últimos años. Pero vamos a trasladarnos inmediatamente hacia esta región del país porque las celebraciones con motivo de los carnavales continúan. Nuestro compañero Cristian Rojas se encuentra en el Estadio Héroes de San Ramón, donde ya se vienen desarrollando el desfile de comparsas, de patrullas. Cristian, te escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días. Así es, me encuentro en el Estadio Héroes de San Ramón, en donde aproximadamente hace 20 minutos ha comenzado ya el concurso de patrullas y comparsas. En este lugar desfilan las patrullas y las comparsas de los distintos barrios de la ciudad de Cajamarca. Por ejemplo, estamos viendo en estos momentos a la comparsa femenina juvenil Diosas. Cuéntanos un poco sobre tu traje. Nuestro traje representa a la alegoría al complejo turístico Belén, los querubines de Belén. ¿Cuánto tiempo te ha demorado hacer este traje? Más de un mes, la verdad. Es muy... Los detalles son bien específicos para representar a Cajamarca. Correcto. Bien, como lo acabamos de escuchar, este es un trabajo bastante dedicado el que hacen las comparsas y las patrullas para poder presentarse el día de hoy en este concurso de patrullas y comparsas del Carnaval de Cajamarca. Estamos viendo a esta alegoría que está pasando, acompañada por supuesto de su respectiva banda de músicos que está tocando su Carnaval. Un poquito más abajo vemos otra patrulla, la comparsa, comparsa femenina Sumac Warmi. Sumac Warmi, reina del mar. Vamos a tratar de conversar con alguna de las integrantes para que nos dé detalles sobre su traje. Cuéntanos qué representa tu traje. Nosotras somos la reina del mar y estamos representando la teología que tiene el Perú. Escríbeme un poco tu traje. Como pueden ver, las conchas de abanico que representa todo el mar peruano que tenemos y que nos sirve de alimento para todo el mundo. Bien, son trajes con mucha fantasía, con mucho brillo, con muchas piedras y todo representando distintos aspectos de la cultura, de la riqueza natural de nuestro país. Y así lo que vamos a seguir viendo en las siguientes horas son el desfile de distintas comparsas. Estamos viendo, por ejemplo, en estos momentos la comparsa femenina mayor de damas también haciendo su paso en estos momentos por la pista del Estadio Héroes de San Ramón. Algunos están llegando corriendo. Bueno, se han hecho un poco tarde. Esta actividad suele comenzar con mucha puntualidad. Con mucha puntualidad. Bien, vamos a ver un poquito más sobre, vamos a conocer un poquito más sobre los trajes. Hola, cuéntanos un poco sobre tu traje. ¿Pesa? Un poquito nada más, menos a lo que parece. ¿Qué representa? Representa la valentía, el valor, la fortaleza de los cajamarquinos durante la conquista de los españoles. ¿Cómo deciden? ¿Qué traje a hacer? Bueno, mediante voto unánime, votación de todos, igual también con los colores y qué representaciones usar. Ahora se está utilizando bastante el material reciclado, ¿no? Sí. Sí, también hay presencia de material reciclado en el disfraz. Perfecto, gracias. Bien, entonces, es algo que debemos resaltar. Nosotros hemos, en estos días, estado visitando algunos barrios en donde se elaboran los trajes que se están presentando en estos momentos. Y lo que nos han contado es que hacen bastante uso del material reciclado. Como darle un mensaje también, ¿no?, a la ciudadanía que es importante cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Eso es importante. Entonces, las comparsas tienen muy claro en que se tiene que utilizar materiales, ¿no?, que sean amigables con el medio ambiente. Que se pueda, de paso, ¿no?, cuidar el medio ambiente y dar ese mensaje a través de la fiesta del carnaval. Cristian, ¿me escuchas? Lo que tenemos acá es una comparsa masculina. Sí. Cristian, queremos saber qué, dentro del programa establecido, qué se espera para hoy, en las próximas horas, durante la tarde, durante la noche. Bien, lo que tenemos para el día de hoy, principalmente, es lo que estamos viendo en pantallas, el concurso de patrullas y comparsas. Esto comienza aproximadamente, bueno, ya comenzó a las 10 en punto de la mañana y se extiende aproximadamente hasta las 6, 6 y media de la tarde. O sea, durante todo el día son 35 agrupaciones, cada una con sus respectivas comparsas, las que van a desfilar por este lugar. Ya por la noche se tienen festivales culturales en los distintos barrios de nuestra ciudad. Eso es un poco la programación para el día de hoy. El día de mañana tenemos el gran corso del carnaval. Cristian, y dentro de este concurso de patrullas, comparsas, donde van a participar 36, 35 agrupaciones, ¿cuáles son los premios? ¿Cómo se dimite? ¿Quién es el ganador? ¿Hay un jurado encargado de evaluar a cada agrupación? Así es. Tenemos dos jurados. Un jurado se encuentra aquí, en donde nos encontramos, en el Estadio Héroe de San Ramón, y otro jurado se encuentra en la Plaza de Armas. Así se distribuyen. Bueno, los premios son monetarios, que lo determina la organización del carnaval. Eso se entrega una semana después de terminar todas las actividades del carnaval. Pero más que el premio monetario, pecuniario que se pueda recibir, es para los integrantes de las comparsas, la satisfacción de poder participar, la satisfacción de poder representar a sus barrios. Esa es la gran satisfacción, porque un premio pecuniario es bastante, digamos, corto. Queda corto para lo que cada uno de los integrantes de las comparsas y patrullas invierte en cada uno de sus trajes. Cada traje llega a costar hasta 5 mil soles. Y creo que, si más no me equivoco, el premio por ganar como comparsa es de cerca de 5 mil o 6 mil soles. O sea, no es el costo ni siquiera de un traje. Entonces, la satisfacción de poder participar, de representar a su barrio, de representar a su Cajamarca, no es lo más importante. Muchas gracias, entonces, Cristian, por esta información en vivo que nos transmites desde el Estadio Héroes de San Ramón. Se ha iniciado ya, entonces, el concurso de comparsas y de patrullas. 35 agrupaciones de distintos barrios de Cajamarca, entonces, participarán. Y cerca de las 6 y 30 de la tarde se espera ya que el jurado pueda deliberar qué agrupación es la ganadora, como lo ha señalado nuestro compañero Cristian Rojas. Aquí lo que se busca como principal objetivo de cada agrupación, de cada barrio, es el reconocimiento, ¿no? Obtener la presea dorada, el premio a la mejor comparsa en estos desfiles y no, básicamente, lo que es el premio monetario, porque realmente la preparación de ellos de meses, de semanas, el vestuario, lo que han invertido cada uno es mucho mayor. Es un gran esfuerzo que han venido desarrollando en los últimos meses para esta fecha tan clave en los carnavales de Cajamarca. Y, precisamente, nosotros vamos a seguir con información en vivo desde esta región del país, porque nuestros compañeros, Julio Omar Figueroa, María Fernanda Montenegro, ellos también vienen realizando la cobertura de los carnavales de Cajamarca, ya con varios días de anticipación. Incluso, ayer, Habla Perú estuvo dedicado todo el programa a dar a conocer esta festividad en nuestro país. Vamos a enlazarnos inmediatamente con María Fernanda Montenegro, quien se encuentra en la Plaza de Armas, haciendo la cobertura de los carnavales. María Fernanda, te escuchamos. ¡Claro que sí, Alex! ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a los amigos televidentes. Estamos muy cerca de la iglesia de San Francisco, exactamente en los alrededores de la Plaza de Armas, porque estamos haciendo esta cobertura extraordinaria. Por supuesto, TV Perú, para todo el país, para todos sus hogares, sobre este gran desfile de patrullas y comparsas, que a la vez forma parte de un concurso que se realiza bien. Estábamos escuchando a nuestro compañero Cristian Rojas sobre esta impetuosidad que tienen todos los barrios, todas las comparsas, las patrullas, para esmerarse cada año justamente en sus trajes, que son hechos a mano. Se demoran dos meses, imagínense, dos meses. Ayer, y lo estamos mencionando, Alex, tuvimos el programa Habla Perú y justamente a los ganadores de tres años que no son consecutivos, del 2019, 2020, 2023, porque por la pandemia hubo dos años donde no se celebró. Y bueno, del barrio de San Ramón, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ya se ha dado a conocer a todo el público a través de este estrado, que vamos a ver a continuación, que el desfile, por supuesto, ya inició, ¿no? Son alrededor de veinticinco cuadras aproximadamente, que van a tener que realizar todas las comparsas desfilando por diversas calles y avenidas. Van a llegar finalmente a este punto. Les están informando que ya todos tomen asiento. Vemos bastante movimiento. Todavía hay público que está transitando. Hay comerciantes porque el calor también está muy fuerte. Diecinueve grados de temperatura. Los rayos suben. Uy, ni qué decir. Así que muchos están, pues, aprovechando de vender algunos sombreros, botellas de agua. También es importante la hidratación. Y aquí tenemos al público también asistente. Un saludo para la cámara. Ahí está. Ahí está. Yo tengo al público más alegre, ¿ah? Tengo que decirlo. Al público más alegre que viene desde diversas provincias, ¿ah? No solamente son de Cajamarca. No, no, no. Por acá tengo familia de Trujillo. Tengo de Ica. Tengo de La Selva también. A ver, vamos a conversar con algunos. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo. ¿Desde dónde viene? De Trujillo. ¿Por primera vez acá? No, varias veces. Me gusta. Yo ya sé ya cómo es el evento, así que no me la pierdo. ¿Con quién ha venido? Con mi sobrina. ¿Qué te parece hasta el momento? Excelente. Hay muchas cosas por ver. ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo 100%. Ah, buenísimo, buenísimo. La señora, por ejemplo, con su familia ya ha venido. Y es que es una fiesta verdaderamente espectacular que se extiende por muchos días. A ver, vamos por acá, vamos por acá. Ahí está. Están emocionados, por supuesto. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? Chiclayo. Chiclayo presente. ¿Qué le parece hasta el momento los carnavales en Cajamar? Excelente. Bienvenidos a todos los que vienen de afuera. Una fiesta extraordinaria. ¿Quién ha venido? Con toda la familia. Aquí está el público más alegre, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Se siente la alegría desbordante. Y eso no es nada porque todavía no inicia el desfile. Así que imagínense, ya dentro de unos minutos, calculamos que a las 11 de la mañana van a estar llegando las patrullas, las comparsas. Son más de 35 en total que van a estar participando. Sin duda alguna, la alegría va a continuar hasta las 4 de la tarde aproximadamente. Y la fiesta, por supuesto, que se extiende aquí mismo en la Plaza de Armas. La vida nocturna también es muy común aquí en Cajamarca. Y ya lo había señalado nuestro compañero Cristian Rojas. Pues a lo largo de los próximos días va a ir continuando todavía esta gran festividad por los carnavales cajamarquinos. Los más alegres de todo el Perú y los más esperados también, según la versión, el propio testimonio de cada uno de los asistentes. Así que este es el ambiente, el ánimo, la alegría, la diversión que se va sintiendo hasta el momento. Y eso que aún falta mucho más. Así que más adelante seguramente, Alex, vamos a regresar para llevarte a ti y a todos los que están enlazados a la señal de TV Perú toda la información que ustedes necesitan saber. María Fernanda, estamos viendo gran cantidad de personas. En estos momentos, ¿cuántas personas hay más o menos en la Plaza de Armas que están esperando a las comparsas, a las patrullas? Uy, es imposible darte una cifra en estos momentos, Alex. En realidad están en toda la plaza sin calcular todavía la gente, las familias, los amigos que están en todas las avenidas. Estamos hablando de más de 25 cuadras. Es incalculable. Ayer veíamos, justamente tuvimos una transmisión espectacular, especial, inédita de TV Perú en lo que viene a ser esta jornada de conciertos. Todo el día de ayer hubo conciertos en la Esplanada del Capacñán. Ahí nada más había cerca de 100 mil personas. Imagínate eso. Nadie se pierde, por supuesto, en la festividad del Carnaval de Cajabarca. Aquí es un poco difícil todavía poder tener un cálculo exacto y todavía siguen llegando. Porque hay asientos vacíos. Hay algunos asientos vacíos. Están reservados. Nos han confirmado que los primeros asientos, la fila de adelantito, están 70 soles. Entonces, mientras va yendo más atrás, va reduciéndose el precio, ¿no? De 10 soles menos, 10 soles menos. Es decir, 70 al inicio, más atrás 60, luego 50 y luego 40. Así que todavía hay espacio para que algunos puedan venir, tomar asiento, aprovechando también los toldos por este intenso sol. Hay algunos que están reservados también. Así que hay familias que van a llegar dentro de unos instantes. Así que el número va a seguir creciendo, Alex. Ok, María Fernanda, vamos a estar atentos entonces a toda esta cobertura extraordinaria que realiza TV Perú a través de nuestros enviados especiales y también de nuestro corresponsal Cristian Rojas. Y precisamente queremos informar ahora desde otro punto de la Plaza de Armas porque Julio Omar Figueroa, nuestro compañero, se encuentra ya ubicado en un lugar estratégico. Queremos ver el otro ángulo de la Plaza de Armas. Omar, te escuchamos. Buenos días. Alexander Vigo, no sabes lo que te pierdes. Estamos muy cerca a la Plaza de Armas en las tribunas oficiales por donde van a pasar estas 37 comparsas y patrullas a lo largo de todo el día. Desde las 10 de la mañana comenzado, van a pasar por esta avenida Amalia Puga hasta llegar al óvalo de Chocta Paccha, que se encuentra todavía a unas cuadras más arriba. Les damos algunos datos importantes. Son 100.000 soles en premio en total. La mejor comparsa va a ganar 8.000 soles. El mejor disfraz gana 5.000 soles. Y así se va derivando el premio durante toda la jornada del día de hoy. Son 1.000 policías los que han llegado hasta este lugar alrededor de la Plaza de Armas, en las inmediaciones y a lo largo de la avenida Amalia Puga, por donde van a transitar las comparsas y patrullas. Y por cierto, nos han informado que a este lugar van a llegar un total de 150.000 personas, familias enteras, hombres, mujeres, niños y niñas. El comercio ambulatorio aquí también es frecuente e importante. Vamos a mostrarles un poco del escenario que vamos a apreciar durante todo este día. Hay mujeres, hombres, niños también y familias enteras. Pero aquí están ya sentados algunos grupos de familia, ¿no? Como aquí los soblitas, muy contentos ellos. A ver, ¿cómo están? ¿Cómo están, señor soblitas? Bien, qué gusto que me da que ustedes estén también disfrutando de mi carnaval. ¿Cuál es su nombre? Miriam. Miriam. ¿Tú eres de acá, Cajamarca? Yo soy Cajamarca. ¿Todos los días, todos los años participas de este concurso? Sí, todos los años, porque ya es tradición en nuestro Cajamarca, sobre todo porque es importante para nosotros los cajamarquinos, desde que fue denominada Cajamarca la capital del carnaval peruano. Porque la alegría, ¿no? Sí, mucha alegría. La familia. ¿Y quiénes han venido? Toda mi familia, somos los soblitas. ¿Los soblitas? Los soblitas. ¿Quién ha venido? Todos los años, los hijos, los nietos, los tíos, los sobrinos, los hermanos, todos, las nueras, los yernos. La compra, la compra, la compra, dale. Diviértete corazón, diviértete corazón, no te des a la vejez, no te des a la vejez. Bueno, así como ellos los soblitas, una familia alegre, divertida, emoción, al 100%, y es que hoy es un día de alboroso profundo, ¿no? Mucha alegría, mucha emoción. Aquí también hay otras familias. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Hay aquí también mucha gente. Hola, 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 hola. ¿De dónde vienes? De Lima. De Lima. ¿Qué tal? ¿Primera vez que llegas para los carnavales? Sí, primera vez, excelente todo el carnaval. ¿Qué te parece? Muy lindo, todo muy lindo, la gente muy amable. ¿Y ayer estuviste en el concierto? Claro, bailando, de todas maneras, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí viene una señora con su bebito, a ver. ¿Cuántos meses tiene el pequeñito? Un año y medio, un año y medio. Está esperando su participación con la comparsa Los Herederos de San Sebastián. Acá les va a dar el encuentro Ian, que es un carnavalero desde nacimiento. El carnavalero más joven, un año y medio. Bueno, ¿qué tal? A ver, seguimos caminando por acá. Hola. Hola, muchas gracias. ¿Dónde vienes? Yo soy de Huamachuco, de la provincia de Sánchez Carrión. También soy periodista, también voy a hacer la cobertura. ¿Pero has venido para disfrutar del carnaval o para también...? Para disfrutar y coberturar. Es una experiencia fantástica y también está viniendo la gente de Huamachuco, porque va a pasar también en una patrulla y comparsa. Así es que estamos felices. Un saludo para Huamachuco, entonces. A ver, nos quedamos acá. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿En Cajamarca o de otro lugar? Vivo 20 años acá. La familia y mi esposo son cajamarquinos. Y bueno, disfrutando todo de este hermoso carnaval del reencuentro. ¿Dónde está tu familia? Ellos son mi esposo, mi cuñado. Estamos acá. Hola, hola, hola. Mi hijita. Bueno, hay que disfrutar entonces. Hay que disfrutar Cajamarca, disfrutar de esos carnavales, de los paisajes, los atractivos turísticos que tiene Cajamarca. De verdad que tenemos un sinnúmero de lugares turísticos. A ver, dime tres lugares turísticos para que la gente venga a Cajamarca. Uy, tenemos más de tres. Tenemos, bueno, muy cerca acá tenemos Baño del Inca, Santa Polonia, La Granja Porcón, Poyoc. Tenemos, entre las algunas, San Nicolás. Todo muy bonito. La Plaza de Armas también. La Plaza de Armas. Acá en realidad en el Centro Histórico tenemos muchos sitios para poder visitar. Muchas gracias. Bueno, estamos viendo entonces. Vamos a cruzar porque hay otras tribunas también que quieren participar de esta alegría que es el concurso de patrullas y comparsas, ¿no? A ver, vamos por acá. ¿Cómo están? ¿Qué tal? A ver. Disculpen, señales policías, disculpen. La autoridad también presente aquí el día de hoy. Hemos dicho que son cerca de mil efectivos los que van a resguardar la integridad de estas familias, mujeres, hombres, niños que llegan el día de hoy. A ver, ¿de dónde vienen? Somos de Lima, venimos de una agencia, Belustrave. Hemos traído 42 pasajeros para los calabales de Cajamarca. ¡Uh! Los operadores turísticos han hecho su negocio, ¿no? Así que hay que saludarlos también. Bueno. Omar. Bueno, así está, Alexander. La alegría se desborda el día de hoy. La emoción, la diversión. Y se espera entonces que en las próximas horas empiece ya a haber las primeras patrullas y comparsas por esta zona. Bueno. Un poco de alegría para la transmisión del día de hoy. Vamos a nuevamente retornar con lo que será justamente el concurso, o en todo caso, que puedan apreciar estas patrullas y comparsas que van a transitar por la avenida Amalia Puga. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. ¿Son de Cajamarca hoy? Sí, de Cajamarca. Cajamarca. ¿Siempre, todos los años viene para ver redes? En esta parte nos ubicamos todos los años. ¿Con quién ha venido? A ver. La familia, toda la familia. ¿Todas son familia? ¿Hasta ya? ¿Cuántos son de familia? Somos algo de 30 toda la primera fila. Esposos, primos, hermanos, sobrinos, todos. ¿Nietos, todos? Sí, todos estamos acá. Y el calor no es impedimento. No estamos a una temperatura, a propósito, Alex, de 20 grados. Y esto va a aumentar. Sí, venimos acá todos los años porque participan nuestros hijos. Mis hijos participan para el barrio San Pedro de Mis Amores. ¿San Pedro? San Pedro de Mis Amores participa. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a la felicidad de ustedes. A ver. Desde Guadalupe, nuestra tierra mariana. Provincia de Pacasmayo, Departamento de la Libertad, Guadalupe. ¿Quién ha venido? Con mis sobrinas, la familia Gálvez, Arevalo. ¿Qué tal ha pasado? ¿Qué tal les ha pasado? ¡Hermosa, excelente! ¿Han estado en el concierto? ¡Por supuesto! Bien. ¡Guadalupe! Ya no nos tiene más de esa... Bueno, mi camarón Pumanuel ya está, ya está, pero bañado de esa espuma. Pero vamos a seguir recorriendo, Alex, porque esa es la alegría. La gente viene con sus polos también, polos llamativos del carnaval. Esa es la familia Chico. A ver, levanta, a ver, levanta la niña para ver su polito. Levántate, levántate. Esa familia Chico. ¿Cuántos son las familias Chico? Somos más de 50 los que... No son tan chicos, tampoco. No, una familia numerosa que siempre viene día a día recordando el carnaval. Listo. Muy bien, familia Chico. Gracias por venir. Hasta acá. ¡Arriba, carabaza! Bueno, vamos a dar el alternativo entonces a María Fernanda Montenegro, Alex, para ya dar inicio a este concurso de patrullas y comparsas. Adelante, María Fernanda. Ya llegaron las patrullas y las comparsas aquí a la Plaza de Armas. Vean la alegría, la emoción. Acaba de pasar a estos instantes el Comité Central del Carnaval. El encargado, por supuesto, de elegir qué barrio, qué distrito va a ganar con respecto a estos trajes típicos. Estaba encabezando, por supuesto, el alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez. Vemos la fiesta, la emoción, pero también tenemos que informar todas las incidencias, todo lo que viene ocurriendo, Alex. Lo que sucede es que llegó de un momento a otro y todavía el público no estaba sentado en cada uno de sus asientos. Es por eso que se está generando cierto malestar en el público, porque, por ejemplo, acá hay un grupo que está delante de los asientos. La policía está tratando, por supuesto, de ubicarlos, que logren colocarse atrás. Recordemos, lo mencionábamos hace unos instantes, que cada uno ha tenido que alquilar por este asiento desde 40 hasta 70 soles, por supuesto, para tener una zona privilegiada y esto es lo que viene ocurriendo. Eso no quita tampoco que todavía se siga disfrutando de este carnaval. Simplemente los asistentes quieren disfrutar al 100% y ver cada uno de los bailes, de las danzas. Incluso están que lanzan agua, están que lanzan también espuma, tratando de hacer que este público, que incluso está con los celulares al aire para poder grabar, pueda ubicarse y que permitan que todos en conjunto a la vez tengan una visibilidad completa y poder disfrutar al 100%. Vemos, entonces, este es el comité del carnaval sector 11, barrio Las Torrecitas. Ahí lo estamos viendo con la reina encabezando también, una mini reina y una reina también. Ahora, son varios barrios los que disputan por presentar los mejores bailes, las mejores danzas. Ahí están avanzando poco a poco en el alrededor de la Plaza de Armas, muy cerca a la Iglesia San Francisco. Son alrededor de 35 comparsas quienes han transitado cerca de 20, 25 cuadras desde el Estadio San Ramón, donde también a lo largo de todo el recorrido, por supuesto que había estrados para que el público pueda permanecer en la zona. Barrios más populares, quienes están participando, San Sebastián, Jumbe Mayo, San José y San Pedro. Vamos a darle la alternativa a Omar Figueroa desde otro punto de la plaza. Adelante, Omar. Bien, muchas gracias. La gente aquí está desbordando de alegría, hay mucha emoción, aplausos, entusiasmo, porque ya están viendo las primeras comparsas. Este es el comité del carnaval, la vía de Huacariz. Todos ellos con sombreros, que son también un aditamento, es lo característico aquí de esta hermosa ciudad de Cajamarca, de la región. Ahí vemos a personas que están cargando justamente su estandarte, comparsa mixta, pilla Huacariz. Todos sorrientes, todos alegres, todos bailando al compás de la música, ¿no? Con sus trajes característicos. Y vemos más atrás también a la reina, Camila, que ayer justamente en el programa Habla Perú. Estuvimos entrevistando y conversando con ella y contándonos un poco sobre la hermosa ciudad de Cajamarca, sus atractivos turísticos, su gastronomía, el desarrollo comercial también que tiene esta hermosa ciudad. Los aplausos y los saludos por parte de las familias a las primeras comparsas que llegan a la plaza de armas de la ciudad de Cajamarca. Esta es la avenida Amalia Puga. Son aproximadamente 15 cuadras de Amalia Puga, pero son muchas más cuadras las que van a recorrer. Esto es parte entonces de lo que se vive a esta hora de la mañana, siendo un poco antes de las 11 de la mañana y esto va a durar varias horas más. Es el concurso de comparsas y patrullas en la región de Cajamarca, que celebra sus carnavales. Vamos a retornar a Estudios Centrales. Volvemos más adelante. Se inicia entonces el desfile de las comparsas, las patrullas en la plaza de armas de Cajamarca. Agradecemos a nuestros compañeros enviados especiales, Julio Omar Figueroa y María Fernanda Montenegro. De igual forma, Cristian Rojas, nuestro corresponsal.